Venezuela en movimiento en su recorrido constatado que la gran misión vivienda a Venezuela y el proceso de organización comunitaria es considerada hoy día como uno de los mayores logros de la revolución bolivariana. Veamos por qué. En los últimos 12 años, Venezuela redujo en un 59% los hogares en pobreza extrema y hoy se posiciona como el país de América Latina que registra los menores porcentajes de desigualdad según datos oficiales. Un proceso que se ha edificado de la mano y la iniciativa de organizaciones comunitarias. El gobierno es el encargado de dar esos recursos para que las comunidades los administren de la manera que debe ser, no equitativamente. Si hablamos de socialismo, socialismo es equidad, es humanismo, es igualdad y en eso estamos. Ana es uno de los miles de ejemplos en este país andino. Su casa sufrió los estragos del invierno en el año 2010 y estuvo a punto de perder su vida y la de sus cuatro hijos. De ese pasado, hoy solo queda el recuerdo y la satisfacción de poder entregar a su familia un futuro cierto. Mis hijos están creciendo, tienen un futuro bueno, porque antes no lo iban a tener, porque viviendo en una barriada, viviendo como vivían, lo que vivían en un ranchito y todo eso, imagínense. Hoy en día mis hijos en futuro ya estudian, yo estoy estudiando, me estoy preparando. Sin embargo, la tarea no terminó con la entrega de la Casa de Ana. El proceso revolucionario de Venezuela empodera de derechos y deberes a la comunidad para que sean partícipes de las decisiones de su entorno y capaces de resolver sus problemáticas de una manera organizada y democrática. ¿Cómo podemos nosotros actuar frente a que se cometió un delito, pero que...? Para que seamos nosotros mismos, que demos las soluciones dentro de nuestras comunidades. Claro, siempre utilizando herramientas como es el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, pero no que tengamos nosotros que estar acudiendo a otro ente. Aunque el Estado de Miranda hoy es gobernado por la oposición, en cabeza del candidato de la derecha, Enrique Capriles, el 90% de la inversión social en esta zona es producto del gobierno revolucionario del presidente, Hugo Chávez.